Jubilados y pensionistas sumaron su voz por UNASPU y por la importancia de defender el Plan Ibirapitá, clave de integración digital para los adultos mayores. El programa Ibirapitá integró digitalmente a cientos de miles de jubilados y pensionistas. Y su defensa es un aspecto central para UNASPU. Para que se sigan entregando tablet a todos los jubilados y pensionistas. Voz y voto para tu derecho siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1. La lista de UNASPU.